¿Qué tal mi gente? Bueno, hay una razón de peso por la cual Rodolfo Sancho va a estar pocos días, ¿no? Una semana escasa viendo a Daniel Sancho, a su hijo, una razón que yo entiendo que es bastante de peso y que bueno, ya lo habíamos comentado en su momento, ¿no? El director de la cárcel ya, digamos, le tiró de las orejas a la familia Sancho pues bueno, porque tiene dos portavoces que se estaban paseando por todos los platos de España Telecinco, Antena 3, Televisión Española y evidentemente Radio, Europa Press, por la calle llegó a un punto que le dijo, oye, mira, vemos lo que hacéis, os estáis pasando parad un poco porque lo estáis haciendo muy mediático nosotros intentamos llevar la cárcel lo mejor posible, lo que es el día a día de la cárcel la gestión del día a día de la cárcel y yo como director ya me he entrevistado con varios, he sido bastante benevolente varios días, varias semanas, pim, pim, pim pero llega un punto que, oye, parad ya porque es que vosotros mismos sois los que estáis creando demasiado circo de esto, ¿vale? Dicho esto, la familia cambió su actitud desaparecen de las televisiones los portavoces sí que los podéis ver por la calle cuando van a la oficina y les preguntan pero ya no es lo de antes ya evidentemente han bajado un poco el pistón había algunas informaciones que decían que esto confirmaba el hecho de que fuera tan pocos días de que, claro, no tiene dinero a ver, también os digo una cosa sostener a dos personas sobre todo, alguien con el caché y el prestigio del abogado García Montes más la otra persona que va con ellos, ¿no? que es del mismo buffet durante siete días con todo pagado me imagino que evidentemente estamos hablando de un dinero curioso pero esa no es la razón la razón de peso sería o al menos la que ha dicho Ramón Chipirras como portavoz sería otra, ¿vale? así que bueno, mi gente mientras que vais dando esos likes vais suscribiendo reventándose botoncito de suscripciones y la campanita importante importante la campanita vamos a ver exactamente cuál es la razón de peso por la cual abandona tan pronto porque estamos viendo una Silvia Bronchalo que no abandona a su hijo nunca y Rodolfo Sancho pues como que tiene un pelín de prisa al irse no lo estoy juzgando estoy informando quiero dejar claro que no estoy diciendo es que Silvia lo quiere más no voy por ahí, ¿vale? estoy simplemente informando el actor pondrá rumbo a España este fin de semana tras siete días en el sudeste asiático donde ha podido visitar a Daniel Sancho hasta en dos ocasiones Rodolfo Sancho llegó a Tailandia el pasado domingo un mes después de que su hijo fuera detenido tras confesar que asesino y descuartizo a Alguinarrieta en la isla de Copagán a pocas horas de que se suba a un avión para regresar a España y tras dos visitas a Daniel en la cárcel de Cosa Mui el actor desvela parte de la conversación que ha podido tener con el joven unas palabras que ha recogido el programa Código 10 en su dos cara a cara de con Daniel Sancho Rodolfo ha abordado diversos asuntos relacionados con el crimen con el fin de conocer más datos que puedan ayudar a los abogados a gestionar mejor su defensa de cara al juicio en el que podría ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua en una de las conversaciones el intérprete le ha aconsejado que esté lo más tranquilo que pueda ya lo dijo la prensa también ya lo filtró el mismo que las próximas semanas meses incluso años pueden ser muy difíciles el actor del ministerio del tiempo también vive un periodo complicado y es que de la noche para la mañana Rodolfo Sancho veía como su tranquila vida y su bajo perfil se rompían en mil pedazos tras el macabro crimen protagonizado por su hijo ahora fijarse que están hablando de a mediados de 2024 sería el juicio lo que se va a dilatar este juicio cuando en teoría ellos lo quieren hacer muy ligero y claro también Tailandia se ha dado cuenta de que ha recibido críticas por parte de que vayan todo tan ligero y han dicho bueno pues vamos a hacer las cosas un poco más a la europea vamos a alargarlo un poco más para que parezca que la investigación está siendo más exhaustiva cosa que realmente no es así no hemos visto buzos en el mar no hemos visto que hayan batido el vertedero una y otra vez buscaron encontraron y dijeron bueno aquí está buscaron por alrededor pero no hicieron una batida durante días y días como se hizo por ejemplo con Marta del Castillo que bueno se revisó una y otra vez y otra vez y otra vez por todos lados y además lo importante es buscarlo ahora lo más reciente no dentro de un mes que ya sería más complicado bueno va a ser complicado va a ser complicada la vida de Rodolfo Sancho a partir de ahora cualquier cosa que haga diga él va a estar más nervioso más susceptible de cualquier comentario que le pregunten que a lo mejor él va a estar en una rueda de prensa para un proyecto nuevo de una serie y le van a preguntar por el hijo y evidentemente entiendo que quizás esté tenso en ese momento porque están para lo que están y no para otras cosas amarillistas entiendo que va también va a tener que varios meses y varios años que sufrir bastante ya no solo por el hijo sino en su propio trabajo insisto en un fotocall en una rueda de prensa que en vez de preguntarle por su proyecto pues le hagan preguntas sobre el hijo sin embargo el madrileño está volcado en el caso con clara misión para poder ayudar a Daniel quiero dejar que claro que mi hijo ama Tailandia su gente y su cultura pensaba en sus primeras horas en cosas muy a favor del joven razón de peso para volver a España a diferencia de Silvia Bronchalo que lleva varias semanas en Tailandia Rodolfo Sancho pondrá rumbo a España a lo largo de este fin de semana un viaje de tan solo una semana al sudeste asiático que ha servido para reencontrarse con su hijo y obtener más detalles del caso Ramón Chipirrá portavoz de la familia Sancho admite en ABC que el actor vuelve ya a Madrid por una razón de peso él sabe que su presencia en el país perjudica a su hijo principalmente por la presión mediática hay una gran molestia con los periodistas que se congregan en la prisión tailandesa y yo solo por parte de quien dirige el centro también las instancias superiores es decir que por digamos disminuir esa presión mediática es verdad que no es lo mismo que esté Silvia a que esté Rodolfo también os digo una cosa Silvia está todos los días allí todos los días salen informaciones y vídeos de que hoy Silvia más tranquila hoy Silvia con gafas de sol hoy sin gafas de sol la verdad que eso está siendo todos los días igual a Silvia evidentemente no le está importando a ver no sé si esa razón para mí no es una razón de peso realmente o sea lo hago por mi hijo me voy y así bajo la presión mediática pero es que tú estás en tu derecho de ir todos los días a ver a tu hijo y si está la prensa pues mala suerte vamos yo creo que Silvia Brunchal está haciendo lo que cree conveniente ver a su hijo todos los días y se ha ido allí que prácticamente parece que se ha mudado porque a día de hoy seguimos sin conocer que haya abandonado Tailandia la isla de Samui así que entendemos que bueno está respetando que los dos no pueden entrar a la vez imagino porque ella no está entrando por lo menos no hay vídeo de que ella esté entrando a verlo estos días me imagino que está respetando que estos días vaya el padre que ella haya ido 17-18 días consecutivos y bueno me imagino que a partir del domingo o lunes no sé si el domingo se puede visitar pues volverá Silvia Bronchalo a visitar a su hijo y no sé si esto es una no sé si esto es una razón de peso del todo puede ser evidentemente va a bajar la presión mediática es verdad que es una razón de peso en el sentido de que baja la presión mediática pero yo creo que él debería también de pensar oye pues yo tengo que ver a mi hijo y punto y si la presión mediática sigue ahí pues mala suerte o sea es lo que hay él con hacer lo que ha dicho taxi cosa muy cosa muy taxi calladito y para atrás y yo creo que eso se calmaría pero bueno al final es el que tiene que valorarlo y bueno si esa es la razón de peso según su portavoz pues bueno desde luego va a minorar la carga mi gente nos vemos en el siguiente vídeo en vuestros comentarios un saludo chau ¡Gracias!